Música Gracias señoras y señoras Gracias señoras y señoras Gracias señoras y señoras Gracias señoras y señoras Bienvenidos señoras y amigos A tener que disfrutar la riquísima chicha de fora Y también el callazo A ver dónde está la juventud Hay que recibir a estos barrios Gracias señoras y señoras Así son los carnavales en Oxamarca señoras y amigos Ya se viene jugando Se viene también jugando con polvo, serpentinas, con agua, etc Bueno, de esa manera lo estamos pasando bonito en este tiempo Ahí lo tenemos al sombrero de purificación número 80 Entonces señoras y señores, esa es la forma de divertirnos el tiempo Ahí está la comparsa del barrio El Ojo Nueva Hasta polvoificación Pereira Él siempre apoyando a su carnaval Así es la próxima Gracias y bienvenidos a los amigos de Transportes El niño al día de Pumarume Me están trayendo a la gente desde Lima Gracias paisanos por visitarnos Saludos especiales para nuestro amigo El carnavalero del barrio El Paraíso Gustavo Díaz Carrera La suerte en esta semana Suerte, suerte, suerte a los carnavaleros Esos son los carnavaleros ¡Oxamarca! ¡Y Oxamarca, Oxamarca! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahora sí parece que corre! ¡Oxamarca, Oxamarca, Oxamarca, Oxamarca! ¡No! ¡No! ¡Esos son los carnavaleros del barrio! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! A ver Marleny, para acá ¡Ay! ¡A ver! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Ven! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Ey! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Ey! Hay que recibir los señores y amigos al barrio de Santa Isabel con aplausos. ¡Un fuerte aplauso para el barrio de Santa Isabel! ¡Gracias! Así es el barrio de Santa Isabel, señoras y señores, divertido más que nunca. Un salenito muy especial para toda la familia Correa. Están haciendo también los carnavales. Así de esta manera viene haciendo su presentación el barrio de Santa Isabel. ¡Gracias! 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 con esta canción les voy a aconsejar que vas a ensuzgar nada les se ponga nada les se ponga nada les se ponga nada les se ponga y amigos ha sido la participación del barrio de la condorilla bueno un saludito lo reclaman para la familia Carrera Rojas en la condorilla para la familia para la familia bueno también un saludito con todo respeto para la familia bueno un saludo las cosas hermosas hasta que me desperté hasta que me desperté a indicar que ellos están ingresando al concurso respectivamente ahora si invitamos por favor a la señorita en la población aplausos respectivamente en esta ocasión aplausos despacio agarra el bonito rossi garcía espinoza todo firma está con nosotros ya ingresa la pasarela por favor ahí de talía del barrio la conga respectivamente ahora si invitamos por favor a la pasarela aplausos por favor de fuerte la palma para la simpática a la iglesia ganida un extraje típico del distrito de Oxamánica está con los honros entonces que anda Aguilar Bazán invitamos por favor a pasarela tanda Aguilar Bazán aplausos por favor ingresa también a pasarela en este aspecto muy importante y agradeciendo infinitamente gracias a cada uno de los visitantes y participantes invitamos por favor a pasarela a Tanda Aguilar Bazán aplausos 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 invitamos a la señorita Diana Rojas Rigo del barrio San Pedro Ahora sí, guarda la pala por favor Para la simpática Diana Rojas Ha sido su participación Y pasa de acá Con traje cívico Como se inició nuestro distrito Vamos a ver Como se inició nuestro distrito Gracias ¿Quién descubrió las ruinas de la Choca? Buenos días, público presente Vengo representando a Alta El que descubrió La ruinas de la Choca fue el Julio 7 ¿Ven el distrito de El Somanecán? Gracias Gracias ¿Cuántos regidores A la actual visión Son Cinco Día tres del rato Perdón Y nos quedan Conocido Este es un tráfico presente Hoy me he dejado Representar a mi barrio Para que se me acelte Y para respetar Los géneros de la Junta S un reconocido, un reconocido, Santiago Urbino, Santiago Urbino, Santiago Urbino, Santiago Urbino, Irmé, Martos, Crescencia, Chávez, Aguilar, Leonisa, Machuca, García. ¡Gracias!